Si te gustan los memes, ya sean de anime, videojuegos, manga, entre otros, no puedes perderte los videos de mi canal, Alba de Estrada, donde subo memes de todo tipo y para todos los gustos. Recuerden que al colaborar con el canal, nos ayudan a seguir elaborando más y mejores videos, y pueden patrocinar este canal con lo que tu generosidad y tu bolsillo se lo puedan permitir. Los niveles los puedes ver al presionar el botón de unirse, y puedes seleccionar el que más te interese. Ahora te doy una breve explicación de que te ofrezco y si decides serte miembro del canal. Al entrar en mi canal, al costado del botón suscribirse, encontrarás un botón llamado a unirse. Si has escrito en él, te aparecerá una nueva pestaña donde te aparecerán dos niveles, Magister Militun y Magister Imperator. Si decides hacerte miembro del canal como Magister Militun, recibirás cuatro recompensas. La primera, insignia de lealtad. Básicamente, conforme vaya pasando los meses y tú sigues siendo miembro, se te va a dar una insignia por cantidad de meses que lleves. La segunda, emojis personalizados, que se pueden usar en los comentarios y el chat en vivo de mi canal. El tercero es respuesta a tus comentarios prioritarios. Y como dice el título, yo estaré prestando mucha atención a aquellos miembros del canal que comenten en mis vídeos o comenten en mis directos. Y por último, las menciones para miembros. Básicamente, en el apartado de comunidad, estaré mandando una captura de pantalla con todos los usuarios que sean miembros de este nivel. Y si decides hacerte miembro como Magister Imperator, aparte de todo lo anterior mencionado, también recibirás tres recompensas más. La primera es acceso anticipado a mis vídeos, por el cual tendrás acceso antes que el resto de los usuarios a adelanto de los vídeos de mi canal. La segunda es publicaciones exclusivas. Los miembros del canal que tengan esto tendrán acceso a contenido exclusivo en el apartado de comunidad. Y por último, saludos para miembros. Estaré saludando mis vídeos a los usuarios que sean miembros con este nivel.